Ángela Benedetti cuestionó silencio de Petro tras ratificación de elección de Maduro. Denota su complicidad con los fraudes electorales. Luego de que el Tribunal Supremo de Justicia TSJ de Venezuela, acusado de servir al chavismo gobernante certificada este jueves 22 de agosto, la reelección de Nicolás Maduro para un tercer periodo de seis años, a pesar de las denuncias de fraude por parte de la oposición con las pruebas de las actas electorales, y ante el silencio de Gustavo Petro por lo sucedido en el vecino país Ángela Benedetti, la hermana de Armando Benedetti, actual embajador de Colombia en la PAO, ha remitido en contra del primer mandatario. De acuerdo con Ángela Benedetti, el silencio de Petro tras la ratificación de Maduro como presidente electo, lo único que denota es su complicidad con los fraudes electorales. Rechazo, fallo del Tribunal Supremo de Justicia venezolano. El silencio de Gustavo Petro denota su complicidad con las dictadoras, fraudes electorales y violaciones de derechos humanos, afirmó. Es de mencionar que otra de las críticas recientes que hizo Ángela Benedetti fue directa contra el presidente Gustavo Petro, contra el hermano de Laura Sarabna, directora del DAPRE y mano derecha del mandatario, y también contra Javier Vendrell, uno de los asesores más cercanos a Petro y quien está envuelto en un escándalo por la fortuna que ha logrado amasar en poco tiempo. A Gustavo Petro y solo le caen bien los empresarios que se hicieron ricos en los dos últimos años, por eso defiende vehementemente a Javier Vendrell y a Andrés Sarabia, indicó Ángela Benedetti, haciendo referencia a los dos casos de corrupción en los que se ha acusado a los hombres mencionados y a distintas circunstancias.